Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí tenemos como Wix, tarda lo más grande en hacer la página pero bueno, vamos a dejarlo y vamos a ir con Wordpress, ¿vale? Vamos a hacer una cosita rápida y fácil con Wordpress de empresa, no he mirado antes como es lo de la empresa pero bueno, voy a iniciar sesión con la cuenta una cuenta que tengo yo aparte, como os he dicho para este tipo de cosas, para trabajo porque la del instituto, algunas cosas no me dejan, entonces tengo la de mi trabajo que eso lo dedico al trabajo, jlucerotrabajo.gmail.com y con esta pues hago estas cosillas, los vídeos, tu sabes como una cuenta de mentira si, quiero continuar en Wordpress ya está, ahora voy a entrar en Wordpress y voy a ver que os tiene en Belén ¿vale? no tengo que crear ninguna cuenta ¿vale? sí, bien, que todo en el mismo lugar ya tengo una nueva, he creado pues voy a crear una nueva, a ver si me deja ¿vale? añadir un nuevo sitio venga veamos, que puedo hacer dominio, no quiero ahora mismo ¿vale? entonces, lo que voy a hacer es poner aquí disfraces lince de la noche int y le digo, mira, gratis ¿vale? venga gratis, gratis continuar si no sale porque no lees o no miráis no es mi problema ¿vale? a esto pongo los vídeos para que los miréis y sepáis hacer las cosas lo explico en clase pongo los vídeos si no sabéis hacerlos porque no queréis no porque venga no quiero vender online promocionarme a mí mismo o a mi empresa como es una empresa pues vamos a ver si por aquí quedamos elige un tema venga luego voy a elegir un tema de empresa y a veces el tema de empresa ya tiene las cosillas que yo quiero que tenga ¿vale? y luego solo es rellenarlo y ya está voy a ver el Wix como va mientras ha quedado páginas todavía lleva como como media hora lo cual está muy bien mire empresa pues ya me sale de empresa pues ¿pa' qué me voy a liar más? a ver si tiene lo que yo quiero a ver tiene que ser gratis tiene que ser gratis así que solo me deja unas poquitas a ver esta me deja esta me deja FIWARE proyectos bueno puede ser ¿no? esta no tiene nada no me gusta pero para que para mejorar el plan una pena así que vais a tener que usar todo en la misma vale empresa vamos a coger FIWARE y se me ha olvidado elegir con portafolio y blogs no quiero desbloquear nada ¿vale? no quiero y me debe salir aquí como se ve en ordenador en tablet y en móvil que está muy bien porque las webs que te crea tienen los tres Wix o todavía está Wix diado pues tiene la página proyectos equipos estudios blog pues ya está ¿vale? la dirección os puedo poner mucho más pero bueno puedo cambiar de estilo pero es que no me deja entonces ¿qué pasa? que hay que pagar hay que comprar una plantilla y hay que hacer las páginas pero bueno para lo que queremos vale ¿ok? pues si tenéis que tener una empresa vais a tener que tener quiénes somos la página principal los proyectos que hacéis si queréis añadir una tienda pues ya tenéis que añadir pero título del sitio venga ponle un nombre a tu sitio título del sitio disfraces lince de la noche conviértete en quien quieras ser pues ya está continuáis porque elijo un diseño si ya le dio el diseño bueno venga elijo otro diseño anda pues ya lo he elegido antes ¿no? Freeware esto es para cobrar no hay más porque le puedo cambiar el color naranja negro está más chulo ¿no? no sé qué os parece ya le he dicho Freeware entre el Wix y este y este se está tragando otra lancha de banda le voy a dar porque ya lo he elegido antes a ver si tira venga vamos bien menos mal si ya 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 lo sé ya lo sé venga continuai venga no quiero publica tu sitio y ahora lo modificamos enhorabuena no quiero ver tu sitio y ahora me voy a ir a modificar ¿vale? página escribir página por página escribiendo lo que quieras página de inicio tengo entrado ya lo que tendré que cambiar es o el texto aquí tiene aquí encontrarás todos los disfraces que quieras que quieras por poner alto ¿vale? aquí copyright la dirección calle calle 3 pone ahí la dirección uy jlu0 trabajo arroba gmail.com el teléfono no lo voy a poner síguenos jlu0 corresponde a algo facebook los enlaces ahora mismo no me interesan ¿vale? guardar ahí tengo la página que abre sí ver si ahora mismo es esto ¿vale? esto tiene poco pero se irá actualizando pero tengo muy pocas páginas tengo que meter más páginas ¿vale? que van a ser páginas aquí me dice lo que tengo que hacer yo ya sé lo que tengo que hacer páginas pues una página de empresa tiene que tener acércale muy bien tiene que tener anda mira pues se los tengo aquí ya tienda tienda no quiero tienda quiero destacar tienda no vamos a poner tienda pero la tendríamos si lo hicieramos ¿vale? con los productos pues también venga vamos a tener vamos a tener una tienda ¿vale? y aquí ya tendría que tienda esto lo he cambiado ahora disfraz muy bien vuelvo atrás ¿esto lo he guardado o qué? ubicado sí tienda de disfraz ¿vale? y así voy modificando y añadiendo páginas ¿vale? venga otra página ¿quiénes somos? que es una página muy importante a ver como va como va si le voy a actualizar debería verse mejor que raro que no haya página de quienes somos pero bueno vamos a poner la página cerca de ella y ahí ponemos quienes somos ¿vale? ¿quiénes somos? a ver si se va actualizando voy a poner acerca de pero no va a poner quiénes somos voy a tener que publicar antes la mejor tienda de disfraces del mundo publicar y a veces ahora me deja modificar esto voy a volver ver páginas ya tengo aquí acerca de tienda de disfraces quienes somos se autoriza aquí que tienen que salir aquí arriba ¿vale? pues con esto sería suficiente el título la tienda ¿vale? acerca de quienes somos tendré que modificarlo un poco ¿no? esta página la voy a quitar ¿vale? acerca de porque está repetida esta la voy a quitar la papelera y me queda esto la tienda la página principal y ya página principal varias entradas ¿quiénes somos? información y tienda de disfraces la tienda ¿que hay que modificarlo todo? claro que sí pero ese es vuestro trabajo la tienda la tienda ¿qué es? la tienda ¿qué es? la tienda